¿Cuál fue el inicio de un inicio malo del equipo? La suerte de poder estar disfrutando nuestro trabajo, nos falta la gente que para mí es lo más importante, pero todavía hay un problema mucho más grande que ojalá se acabe pronto, que vuelva a toda la normalidad lo antes posible y ojalá ver la temporada que viene estas gradas llenas otra vez. Sí, tenía claro que no iba a ser fácil reengancharme terminando en enero, llegando aquí en febrero, en el mejor momento del equipo, que al final ha hecho una segunda vuelta espectacular. Y lo que dices, he intentado hacerlo lo mejor posible, al final he tenido la suerte de competir estos últimos tres partidos, que al final es lo que necesitamos para volver a coger sensaciones, para volver a alcanzar el máximo nivel. Al final nunca sabes cuando llegas a un sitio, la gente que te vas a encontrar, el vestuario que vas a ver, encima aquí con gente que lleva tantos años en el club, nunca sabes, pero la verdad que es la mayor sorpresa para bien que me he llevado, todo el mundo es genial, la verdad que lo que dices es una piña y yo creo que al final es la diferencia que ha servido para que salga el equipo de esa situación mala en la que estaba y que le haya dado la vuelta y haya terminado el año tan bien.